Uno pide pista, el otro está volando. Hablamos de James Rodríguez, ya instalado en el mundo rayo vallecano, con algunos minutos en el terreno de juego y con el reto y la obsesión, comillas, de consolidarse como titular. El técnico Íñigo Pérez lo lleva a paso a paso y ha sido claro en establecer, primero, que todavía no sabe cuándo será titular el 10 y, segundo, que esas sensaciones las da el día a día, el minuto a minuto. El gran interrogante es si nuestro James va a entender esa filosofía. El objetivo es el reto que tiene el jugador de Selección Colombia para poder encontrar su curva de rendimiento, su continuidad y el aporte a Selección Colombia. La otra cara en Europa la vive Luchito Díaz. Hoy su técnico habla de un jugador 100% motivado, que se encuentra en perfecta condición, pero que además, con esos cinco goles que ha convertido, lo convence de ser una de sus cartas fundamentales, pensando en lo que será la Premier, la Carabao Cup y cada uno de los torneos en los que tiene competencia uno de los gigantes del fútbol de Inglaterra. Dos realidades, dos caras, de dos hombres que se alistan para llegar en menos de 10 días a convocatoria de Selección Colombia. Ustedes, ¿cómo lo ven? A James, a Lucho, pensando en Bolivia y en Chile. Los leemos en el Gol Caracas. ¡Suscríbete al canal!